... Esta es la presentación para clientes del Ferrari Bortofino Estaba empezando a llegar la gente Este quedó hace blanco Hace mucho rato que no veía Este quedó hace blanco Único en Chile blanco Interior rojo Y con este chino amarillo Es brutal 488 Pista En el marco 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 Bueno, hoy día también está el lanzamiento del 992 de Porsche Yo creo que este compadre se equivoco Otro sin coche de Italia Con escapes SS 826 826 Pol Secretario En el barco Este llevó seguro de Chile 695 RIVALE ¿Qué parece? Este llevó hace muy poquito a Chile Y por fin se indireta A la residencial Este no se arrece ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!